El alumnado del IES, Carlos Castilla de Erpino, fue el gran protagonista de la tarde del miércoles en el Teatro Juan Luis Galeardo, donde se celebró el acto de graduación de cuarto de secundaria, segundo de bachillerato y de los distintos ciclos formativos que se imparten en el centro. Junto al director del Instituto, Evaristo Ruiz, y su equipo directivo, participaron en el acto la teniente de alcalde de Educación, Mónica Córdoba, y el edir, Fernando Vega. Recibieron su homenaje el alumnado de los tres cursos de cuarto de ESO y los que han superado la formación profesional básica, los de segundo de bachillerato y los de los ciclos formativos que se imparten en el Castilla de Erpino. También se destacó a los estudiantes que han alcanzado la excelencia en los distintos niveles que se imparten en el centro.